Lo que tenemos le va a servir a este país para mermar un descontento que justificadamente tiene el país porque no solo por la pandemia sino por otras circunstancias la gente está sufriendo mucho, la gente está muy estrecha, se han generado muchos pobres más y es necesario en muchas casas solo hay una comida o dos al día, eso hay que cortarlo de raíz desde el principio. Los que más marcharon en las marchas fueron los jóvenes, para ellos tiene que haber soluciones prontas y seguras y no es simplemente decir que va a haber becas, hay que pagarles un estipendio para que puedan estudiar, hay que permitirles también que adquieran formaciones en instituciones distintas a las universidades y hay una gran identidad. Yo estoy totalmente convencido de que vamos a poder trabajar juntos sin ningún problema, con las mayores coincidencias posibles. Federico Gutiérrez, ¿qué tiene que decir usted? Bueno, mire, hemos tenido una larga conversación. Yo le agradezco al expresidente Gaviria y al Partido Liberal porque después de analizar durante algunas horas el documento programático frente a cuáles deberían ser las transformaciones sociales que necesita Colombia, hay una gran coincidencia en lo que ya hemos construido nuestro programa de gobierno.